un nuevo video para el canal y me llamo HCO3 con mis discitos del curry y vamos a subir un video de Freezy Facility yo jugando el juego después de que termine aquí de jugar y saquear todas las computadoras ahora mismo ya se acaba de terminar el juego y la partida de ellos y yo trago a nadie por lo que veo es un comportamiento de ellos y 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 sólo quedan dos computadoras y y y y y y y y y i i i i y 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 espero que este video llegue a un montón de suscriptores ok